Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando Tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando Tú pasas, milagros han de ocurrir. ¡Gloria a Dios! ¡Evangelista Omar! Amén. Omar tiene como 23 canciones, como 20 canciones que Dios le inspiró, es un maestro de la alabanza. Canciones muy lindas del Señor. Y él la tiene en audio, y él la está promocionando. Y también que si alguien le quiere dar una ofrenda por las canciones, él está abierto a que él la pueda enviar. Y va a ser una bendición grande oír las canciones. Son canciones maravillosas, de su propia inspiración, unas canciones lindas de adoración. Así que son 20 canciones, 20, muchísimas canciones. Y canciones de él. Así que yo agradezco a Dios por todo lo que Dios le está inspirando. Yo le estoy diciendo a él que hay que hacer un videoclip, canciones con videoclip, porque la verdad que son muy interesantes las canciones que Dios le está dando. Amén. Y muy bonitas para el Señor. Bueno, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar este tiempo. Le vamos a pedir al Pastor Oscar que Nande, que él tenga un momento de oración. Amén. Y queremos empezar a puntuar, son las tres. Así que vamos a pasar al Pastor Oscar con la oración de inicio. Y después automáticamente vamos a pasar a Omar, que los trae la alabanza hoy. Y bueno, saludando a cada uno de ustedes. Saben que este tiempo del Zoom son los tiempos que Dios está poniendo para conectarnos cada jueves. Y los miércoles también con los estudios ULIB porque están muy efectivos. Y también pensando que también vamos a tener tiempo donde estaremos en unidad, con los congresos y con toda esta plataforma que Dios está preparando por cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar a Oscar, que él tenga este tiempo de oración. Y después automáticamente pasaremos a la Evalista Omar Villaga con la alabanza. Bendiciones. Vamos a orar en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por la vida, la salud que nos permites a todos y cada uno de nosotros. Más que suficiente para darte gracias. Pero ahora, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de los que estaremos aquí presentes. También lo más adelante, Señor. Que bendiga su vida a través de este Zoom, Señor, que ha sido elaborado solo con el propósito de bendecir el alma, el espíritu, el cuerpo de todos aquellos que necesitan una palabra de aliento. Una palabra, Señor, también de exhortación. Una palabra que cambie sus vidas, transforme sus corazones en el nombre de Jesús. Esa palabra de esperanza que continuamente con cada uno de los siervos y siervas de este Zoom se comparte con la bendición, Señor. Hoy, en especial por la vida, Señor, de Pastor Freddy, Señor, usa su vida, usa su boca, usa su mente y su corazón para dar una palabra, Señor, que cambie, que transforme, que liberte, Señor, cada alma, cada corazón en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana Madre, sigue lo bendiciendo, tú has puesto en el nombre de Jesús, gracias por la vida de tu vida, Señor, que nos sigas inspirando, una inspiración del Espíritu Santo en cada alabanza, en cada nota. Gracias, mi hermana Madre, sigue lo bendiciendo, una inspiración del Espíritu Santo en cada uno de los siervos y el Espíritu Santo en cada uno de los siervos. No importa de dónde vengo, yo sé para dónde voy, ahora apunto hacia el Cielo, donde mora mi Señor, no importa de dónde vengo. Jesús ya me libertó, el pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor ¡Aleluya! Gracias Señor Y ahora vivo contento, cantando para mi Dios Esperando cosas nuevas, que Dios ya las preparó No importa de donde venga, su sangre me redimió Por eso te invito hermano, que cantemos al Salvador Por eso te invito hermano, que cantemos al Salvador Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Sí Señor! ¡Aleluya! 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 Y no tengo nervios, sismos que prever Desgracias que me puedan suceder La paz ha inundado ya mi ser Y no hay por qué temer Mi íntimo rincón de agradecer Está lleno de amor y fe La Biblia, el mate y el amanecer Renuevan mi fervor por él Hoy tengo grandes cosas que contar Con Jesús tengo ahora un buen pasar Mi vida es tan sencilla que al final Cabrían un cantar En Cristo tengo todo No hay nada que me falte Las cosas más comunes Tienen sabor por él Hoy tengo por basura Lo que antes me halagaba Y habrá deseo y orgullo Poder morir por él La vida me dio mucho y me quitó Y a Dios se lo agradezco yo Y el único recuerdo que quedó Fue cuando Dios me perdonó Entonces Dios llevó mi ansiedad Entonces lo he servido bien o mal No hay por qué temer No hay nada que me pueda avergonzar Si a mi Dios yo quiero honrar En Cristo tengo todo Y no hay nada que me falte Y no hay nada que me falte Las cosas más comunes Tienen sabor por él Hoy tengo por basura Lo que antes me halagaba Y habrá de ser mi orgullo Poder morir por él Y habrá de ser mi orgullo Poder morir por él Gloria al Señor Gracias Padre Gracias por esta hermosa vida Que nos regalaste Señor La vida de Cristo Su presencia en nuestros corazones Señor Por eso hoy quiero animar a mis hermanos Señor En este grupo Padre De pastores de siervos tuyos Señor que nos caiga la fe Porque vienen tiempos difíciles ciertamente Pero tu palabra dice Señor Que donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia Mayor gracia, mayor poder Ante circunstancias difíciles Señor Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Aleluya Que nos caiga la fe Que nos caiga la esperanza Que nos caiga la fe Que nos caiga la esperanza Que nos caiga la fe Que nos caiga la fe Mi hermano Que nos caiga la fe Que nos caiga la fe Si se cae la esperanza de tu pecho Y termina el deseo de luchar Que no caiga la esperanza, hermano mío Ni se apague la luz del reino de Dios ¡Vámonos ya! Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y termina el deseo de luchar Pon tus ojos en aquel que todo puede Y confía que el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, pastores Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano Que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe Y esa fe no va a caer Porque servimos a un Cristo que está vivo Amén Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Aleluya Amén, amén Gloria a Cristo Jesús Gloria a Dios Amén, amén Que el Señor nos bendiga Es verdad, es verdad Muy linda No sé si tienes otra Quiero cantar Les quiero cantar una Que me ha bendecido tanto Es una canción antigua ya Una adoración Pero es tan actual Es una verdad tan presente Necesitamos un nuevo corazón Necesitamos que el Señor Trabaje con nuestros corazones A veces hay ciertas cosas duritas Que tenemos adentro Pero el Señor es fiel Él no nos abandona Siempre nos ayuda Aleluya Damos un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Y un corazón para servirte Damos un nuevo corazón Señor Señor Damos un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Y un corazón para servirte Damos un nuevo corazón Y un nuevo corazón Damos un nuevo corazón Y dulce como la miel Un corazón para adorarte Que sea como el tuyo Señor Y limpio como el cristal y dulce como la miel Corazón que sea como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Amén Gloria al Señor Aleluya Que bueno, que bueno es oír esas hermosas canciones Esa canción es limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón nuevo Corazón puro Esa canción es muy bonita de muchos años Y agradezco a Dios porque esa canción es una de mis preferidas Bueno, bueno, yo estoy muy agradecido por lo que Dios está haciendo con Mar Villaga Lo que está haciendo Dios con él ahí en Paraguay, en Asunción En todo el continente sudamericano Y por cada uno de ustedes también estoy agradecido porque ustedes son un baluarte de la verdad Hombres y mujeres que están llevando el evangelio en cada lugar que está Que Dios la ha destinado Y hoy tenemos entre nosotros a alguien que se siente mexicano porque come picante No sé si comerá, pero es muy difícil ver un cubano comiendo picante, pero a lo mejor este come, ¿no? Que es el pastor Freddy Él es un pastor que Dios está llamando Es un pastor joven Conoció a su amada esposa en México, se casó Está sirviendo a Dios, pastoreando la iglesia en la Ciudad de México Y ese muchacho que Dios le está usando poderosamente A pesar de su juventud Estaba sirviéndole a Dios en esa gran ciudad Con su amada esposa, Elda Y ese es un gran honor y un gran privilegio tener entre nosotros a Freddy Conocemos a los pastores que fueron de Freddy Unos pastores muy usados por Dios en Cuba Y conocemos a algunos familiares de Freddy que viven a España Pero no conozco personalmente a Freddy A lo mejor nos vimos alguna vez cuando yo fui a Ahí a Matanza con el equipo del Bésico cuando era pastor hace años Nos vimos alguna vez, pero bueno Si tenemos algo en común Es que los dos somos cubanos Los dos estamos casados con personas extranjeras Y los dos estamos sirviendo fuera de Cuba Y también que salimos de la Betel Y todo lo demás Que está ahí Pues agradecemos porque la iglesia Betel Ha dado a luz a muchos ministros de Dios que están alrededor del mundo Estamos moviendo de seis ministros que están ya partiendo ahora en este momento A Rusia, a la zona musulmana de Rusia A servirle a Dios Y el pastor Lani y el pastor Charles Y los pastores están apoyando Apoyando a esos seis ministerios financieramente Para sostenerlos en Rusia Son cubanos Y están saliendo de la misma obra que salió él Y de donde yo salí Y donde han salido muchos misioneros La iglesia Betel ha mandado misioneros a muchos lugares Y uno de ellos es Así que yo le doy gracias a Dios por este joven Y le damos este tiempo de la palabra Para que el Señor lo use como siempre Y es un privilegio tener a todos Muchas gracias Padre Octavo Dios le bendiga a todos Muchas gracias por la presentación Y bueno más que nada antes de empezar Quisiera orar en esta tarde Para que sea el Señor el que nos hable Amén ¿Cuánto quieres que Dios les hable? Amén Vamos a orar Padre gracias te damos Te damos toda la honra Te damos toda la gloria Te pedimos mi Dios Que tú nos hable Necesitamos escuchar tu voz Espíritu Santo Llénanos con tu presencia En el nombre de Jesús Amén Bueno como decía el Pastor Dao Para los que no me conocen Ya por mi acento Luego luego se escucha que soy cubano Nací en la hermosa isla de Cuba En la ciudad de Matanzas Y el 11 de octubre Ya va a ser tres años Que el Señor me ha traído A este esposo país De México Amén El Señor me unió en matrimonio Con mi esposa mexicana Disculpa pero mi esposa es la mexicana Más el consejo Y aquí estamos trabajando Y siguiendo a Dios En este país Que nos ha traído Amén Yo estaba orando en esta semana Pidiéndole a Dios Que quería Que hablara en esta semana Y el Señor me llevaba una palabra Que me dio hace muchísimos años La primera vez que pude compartir Esta palabra Ya tengo 31 años Este La prediqué En un culto de jóvenes En Cuba Y el Señor me habló Sobre esta palabra Y espero que sea de bendición Para tu vida Amén Y quisiera leer Lo puede buscar en su Biblia O en su salud A 6 14 15 Dice Lo que perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Perdonará Vuestras Ofensas Y la palabra Que el Señor Me dio hace años Es Perdonar No sana el alma Perdonar No sana el alma Y yo quiero Platicarte En esta tarde De dos personajes Del Biblio El primer personaje Es José ¿Cuánto les gusta La historia de José? A mí me encanta La historia de José José Era un joven Y quiero leer Génesis 43 Del 24 Al 29 Y dice así Y llevó acá El varón A los hombres A casa de José Y les dio agua Y lavaron sus pies Y dio de comer A sus asnos Y ellos prepararon El presente Entre tanto Que venía José A los días Porque habían oído Que allí Habrían de comer Pan Y vino José A casa Y ellos Le trajeron El presente Y en su mano Dentro De la casa Y se Inclinaron De él Y hasta la tierra Como todos Conocemos La historia De José Sus hermanos Lo vendieron Y en el corazón De José Podía haber Farta Podía haber Heridas Pero José Tomó Una buena Decisión Y quiero leer De Génesis 45 Del 1 al 9 Me gusta leer La Biblia Constantemente Porque ella Nos enseña Bien Todas las cosas Y En Génesis 1 al 9 Dice No podía ya José Contererse delante Todos los que Estaban al lado Suyo Y clamó Hacer salir De mi presencia A todos Y no quedó Nadie con él Al darse a conocer José A sus hermanos Entonces Dicen que Se dio a llorar Y oyeron Los egipcios Y oyó También la casa De Colón Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Viva aún Mi padre Y sus hermanos No pudieron responder Porque estaba Turbado Delante de él Entonces Dijo José A sus hermanos Acercados Ahora a mí Y ellos Acercaron Y él dijo Yo soy José El que me vendiste Para Egipto Ahora pues No entristecais Ni os pese De haberme vendido Acá Porque para Preservación De vida Me envió Dios Delante de vosotros Pues ya Ha habido Dos años De hambre Y aunque Quedan cinco años Los cuales Ni habrá Parada Ni ciego Dios me envió Delante de vosotros Para preservarlos Con su vida Sobre la tierra Y para darlos Vida Por medio De la Así pues No me enviaste Acá Vosotros Sino Dios Que me ha puesto Por padre De faraón Y por señor De toda su casa Y por gobernador En toda la tierra Daos prisas Hija Mi padre Y decirle Así dice Tu hijo José Dios me ha puesto Por señor De todo Cristo Ven a mí No te detengas Amén Aquí hay algo Muy importante Con muchas heridas Que pudiera tener José En su corazón José tomó Una decisión Y esa decisión Fue Que él Perdonó A sus hermanos Perdonar No sale Adelante Quiero leer Este Mateo 18 21 22 Y miren Que hermosa palabra Dice aquí Que muchos de nosotros Ya la hemos Escuchado Dice Entonces Se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que pegue Contra mí Hasta siete Jesús le dijo Pero no solo eso Dice No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces Siete Dios nos llama A que tengamos Un corazón Dios nos llama A que seamos Misericordiosos Así Como él Lo es con nosotros Amén Proverbios 3 Versículos 3 Al 4 Dice Nunca Se aparte De ti La misericordia Y la verdad Atalas En tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Hallarás Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y dice Y de los hombres Wow Que hermosa palabra Bendito sea El nombre Del Señor Amén José Tomó La mejor Decisión Perdonar A sus hermanos Porque él Había entendido El propósito De Dios En su vida Ahora quiero Hablarte de otro Hombre De la Biblia Y es de Al Salón Amén Y quiero leer Este Segunda De Samuel 13 22 Dice Mas Al Salón No habló Con Amnón Ni malo Ni bueno Aunque Al Salón Aborrecía Amnón Porque él Había forzado Amar Su hermana El corazón De Al Salón Se endureció Y no perdonó Nunca Su hermano Andón Por lo que Le había hecho A su hermano Wow Que triste Vemos la historia De los hombres Primero la de José Y ahorita Vemos la de Salón Que es completamente Diferente Pero quiero Leer este Hebreos 12 15 Y mira Lo que dice La Biblia En Hebreos 12 15 Mirar bien No sea Que algunos Dejen De alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os Estorbe Y por ella Muchos Sean Contaminados Cuando uno No perdona Puede fluir Raíces De amargura En nuestro corazón Amén Perdonar No sana El alma Perdonar No es fácil Pero yo digo Que tampoco Es difícil Lo primero Que uno Tiene que hacer Y eso Lo aprendí En mi vida En un ratito Le contaré Mis testimonios Que el Señor Me enseñó Lo primero Que tiene que hacer Para perdonar Es orar Y Dios Nos da La fuerza Para perdonar Solo Si tienes problemas Con tu hermano No lo soportas Dios Constantemente Nos está hablando Que tenemos Que perdonar Colosense 3 13 Dice Soportando Todos Unos A otros La Biblia No se equivoca Como diría Un cubano La Biblia Es más clara Que la Biblia Tú tienes De dos Sopas La primera Es si quieres Recibir Lo que dice La Biblia Pues O si no Dice Colosense 3 13 Dice Soportándonos Unos A otros Y perdonándonos Unos A otros Si alguno Tuviere Queja Contra Otros De la manera Que Cristo Perdonó Así también Hacenlo Vosotros Nuevamente Otro pasaje Tienes que Perdonar Amén Nunca Juzgues A tu hermano Dios Es el que Juzga Amalo Y perdónalo Y eso lo dice Lucas 6 37 No lo dice Pastor Freddy El cubano De Ciudad de Matanza Que tiene 31 años No Lo dice La Biblia Lucas 6 37 Dice No juzguéis Y no seréis Juzgados Amén Y dice Gloria a Dios Y dice Y no Condenéis Y no seréis Condenados Y lo último Dice Perdonad Y nuevamente Seréis Perdonados Si tienes Si tienes Algún problema Con algún Familiar Tuyo Dios te está Hablando Que lo Perdonas Si tienes Problemas En tu Matrimonio Noviazgo Dios te está Hablando Que lo Perdonas Si tienes Si tienes Problemas Con tu Líder Con tu Supervisor Con tu Pastor O Pastor Si tienes Alguna Situación Con algún Miembro De Dice Dios te está Hablando Como dice La Biblia Que debemos Soportar Y Perdonar Ah Que Pastor Fede Es difícil Soportar Si Es difícil Pero la Biblia Habla que hay que Soportar Y hay que Perdonar Amén Y que No podemos Juzgar A nadie Para no ser Juzgados Si Nosotros No Perdonamos A nuestros hermanos Pues dice La Biblia Que Dios No nos puede Perdonar Y había Leído Mateo 6 15 Que dice Si no Perdonáis A los Hombres Sus Ofensas Dice Que Tampoco Vuestro Padre Os Perdonará Vuestras Ofensas Amén Hay un Personaje De la Biblia Que a mí me Encanta Y es el Apóstol Pablo Cuando yo leo El Nuevo Tratamento Leo Cada Carta Del Apóstol Pablo Edifica Mi Vida Pablo Fue un Perseguidor De la Iglesia De Cristo Y después En uno De los Hombres Con más Sabiduría De Dios Para Predicar La Palabra De Dios En Diferentes Naciones Pero Pablo Adivisa Los Especios Él Escribió Que es En Cristo En quien Tenemos Redención Por su San El Perdón De pecado Según Las Riquezas De su Gracia Efesios 1 100 Y muchas Son las Bendiciones Que emanan Del don Del perdón Pero dice que La principal Es la Es la paz Amén Perdonar No sana El Algo Yo creo Que esta Palabra A todos Toca A Nuestra Son ¿No? Y Yo Yo Un Día Tuve Que Perdonar Amén Te Conto Rapidito Mis Testimonios Pero Cuando Yo tenía 10 Años Yo conozco A El Señor Desde que Tengo 10 Años Pero Cuando Tuve Una Verdadera Conocer Porque Una Cosa Es Conocer A Dios Una Cosa Es Escuchar La Dios Una Cosa Es Ir Desde Niño A La Escuela Dominical De Iglesia Y Otro Otra Cosa Es Tener Una Convención Genuina Amén Y A los 10 Años De Edad Se divorciaron Mis Padres Todo Lo Que Quiere Un Niño Es Que Sus Padres Estén Juntos Toda La Pero Ciertamente Cuando Hay un Divocio En Una Familia Siempre Va A 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 Se Provocó Cometió Un Error Y Es La Descendencia De Mi Amido Guamo Que Soy Descendiente De Chino Y De Españoles Nací En Cuba Y Ugo En México Que Locura Por Así Haber Ser Nuestro Dios Y Tuve Que Perdonar Me Costó Años Ya Conociendo Habiendo Perdonar A A A A A A Me Costó Años Por Un Día El Señor me llamó y me dijo, hey, si me quieres servir, tienes que tener un corazón conmigo. Si me quieres servir, tienes que ser primero ejemplo en tu casa, para después salir a predicar en las calles. Y con 17 años, el Señor me confrontó. Y a los 17 años de edad, yo me gradué del curso de liderazgo en Cuba, y mis pastor Osmani me dice, ¿quieres servir en las misiones? Y yo le dije, sí. Con 17 años comencé a ser en el campo misionero. Para mí fue algo maravilloso. Y el Señor me capacitó, el Señor me enseñó, y me dijo que para servirle, tengo que estar limpio. Porque nosotros somos responsables de lo que dedicamos. Nosotros somos responsables de lo que enseñamos. Y dice la Biblia que si en nosotros hay raíz de amargura, es lo que le vamos a administrar a otras personas. Si en nuestro corazón hay falta de perdón, aunque estén en un púlpito a predicar, o delante de 5.000 personas, es lo que estoy administrando. Por eso uno tiene que tener cuidado. Porque dice la Biblia, que maldito a que le quedas en mi obra en el ingenio de Dios. Tengo 31 años, me falta muchísimo por aprender. Pero algo que siempre he aprendido yo en Cuba, desde siendo con la presencia y me han enseñado que los doctores es nunca te apartes de la presencia de Dios. Y a donde quiera que vayas, muestra la imagen de Jesús. Y a veces cuando uno empieza en el ministerio, por ejemplo, yo voy a ser sincero. Yo nunca, 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 yo quería hacer más. Lo confieso. Tírenme piedras. Porque yo amo el campo misionero. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de recorrer casi toda la década de Cuba. Solo me faltaron para visitar tres provincias. Y después de eso Dios me trajo a México y he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de predicar en diferentes lugares. Amén. Pero el Señor me ha enseñado durante todo este tiempo que tenemos que estar en el corazón. Y llamo el campo misionero. Llega a México y el Señor. Quiero que seas pastor de esa casa de Dios. Y dice la Biblia que si no recibimos el llamado, la piedra va a hablar. Y le dice, Señor, si es lo que tú me estás llamando, ema a ti. Y aquí estoy, llevo tres años, y viendo a ese Estado de México, como pastor, cumpliendo su propiedad, propósito, su propiedad, pero yo quiero orar en esta tarde, ya para que el tiempo no sea más largo. Y quiero que cierres tus ojos. Y quiero que medites en esta palabra que el Señor nos habla. Y quiero que pienses en tu pasado, o a lo mejor en el presente. Si tú crees que hay una raíz, o muy pequeña que sea, entrégasela a Dios. Si hay algún familiar que te hizo daño, un miembro de iglesia, o tuviste una discusión con un amigo pastor, entrégale tu vida a Él, entrégale tus cargas a Él, y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. A ti sea toda la gloria, la gloria, la paz y la bendición. Le entregamos, Señor, nuestras cargas. Y te pido, Señor, que tú te mueves en este momento, y comiences a sacar con tu corazón. Mueve el Espíritu Santo, y quita toda raíz, quita toda falta de manifiesto a este Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga, hermano. Un saludo y un abrazo. Amén. Qué gusto, qué gusto de esta palabra, esta palabra bonita, con estos versículos. Y hablaste de la gracia de Dios, y hablaste también del perdón, y hablaste también de una palabra que se llama contaminación. Estamos en un mundo de contaminación. ¿Y cuántos han visto lo que está sucediendo en Israel, lo que está sucediendo ahora en Rusia? La OTAN le metió una bomba en un territorio ruso, una bomba potente. Es el tiempo, hermano, yo les exhorto, yo les exhorto a raíz de esta palabra que hemos oído. Es el tiempo de hablar de la venida del Señor. Ya estamos, ya hemos oído bastante de la gracia, de los diez mandamientos, de todas estas cosas. Y son buenos, son cosas buenas que hay que seguir hablando. Pero, hermano, tenemos que anunciar y proclamar la venida del Señor. Porque está muy cerca. No vieron lo que pasó, yo estoy mandando unos videos a algunos de ustedes, se los mandó el apóstol Marcelo y algunos más. De lo que sucedió en Israel con los teléfonos, eso fue una, se ha avanzado tanto en la tecnología, que simultáneamente han muerto un montón de gente con una recarga por software y todas esas cosas, los hakes internet que le hicieron a los teléfonos. Y tenemos que seguir creyendo lo que dicen del 5G. Y de toda esta nueva era, de todo lo que está sucediendo. Porque va a llegar un 6G, va a llegar un 7G y va a ser peor. Porque mientras más tecnología, más nos destruimos, hermano. Manos destruimos. Y la Biblia nos habla en segunda de Pedro que el mundo estará destruido por fuego. Que todos los elementos naturales alteran. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que proclamar la venida del Señor. Habrá muchos ministros que se van a quedar, porque están, están entretenidos y no están haciendo lo que Dios quiera. Yo tengo una palabra profética que hace unos años me la dieron en México donde la palabra decía, ten cuidado con quien te sientas en la mesa a comer, cuáles son conversaciones. Verás apóstoles caer, evangelistas destruidos, pastores muertos, maestros sin fe. ¿Por qué? Porque han ido detrás de su propio reino del reino de Dios. Gracias por esta palabra, maestro, pastor Freddy, joven, maravilloso. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que anunciar la venida del Señor. Yo les exhorto humildemente, porque cada cual tiene su estrategia de predicar y la forma de predicar, pero que empiecen a pensar y a meditar y a orar para que Dios les dé revelación en cuanto a la venida del Señor. Porque Cristo viene, hermano. Cristo está cerca. La venida del Señor está muy cerca y nosotros estamos metidos, entretenidos en todo lo que nos está quitando la paz, porque todas las cosas que están viniendo del mundo nos quita la paz. Preparen la iglesia, preparen el mensaje de la venida de Cristo. Anúncelo. Anúncelo, proclámenlo, órelo, Señor, el maranata ven pronto, ven Cristo pronto. Ese es el propósito de Dios, de la iglesia de estos tiempos. Si Diablo lo decía hace años, si lo dijeron los apóstoles hace año, ustedes saben que un año es como un día, mil años es como un día para Dios. Nosotros, más que nunca, más que nunca estamos haciendo, más que aquellos tiempos, mucho más. Lo que estamos viendo, lo que vimos en Israel, lo que se vio en Israel, como la moza, el secreto, el servicio secreto más grande del mundo pudo meterle un sistema a los teléfonos. Fíjense, los teléfonos, esos son los teléfonos de boca y boca, lo que llaman, lo que usaba Pablo Escobar, o los carteles para hablar menos de 30, de 10 segundos, que no nunca te van a descubrir, sin embargo, no les destruyó eso, muchos están quemados, destruidos, personas, gente sin vista, la ciencia ha avanzado demasiado, y el mundo, estamos al punto de un colapso, y mi pregunta, ¿estás preparado? ¿has preparado a la iglesia para, con ese mensaje? ¿has preparado a la gente con ese mensaje de que Cristo viene, de que prepara en su corazón? Hermano, estás muy, demasiado cerca. No me atrevo a poner fecha, ¿sabes por qué? Porque sería un falso profeta, porque el solo del Señor sabe, pero, de que estás muy cerca, está muy cerca. Y no va a pasar esta generación que no va a suceder. No va a pasar esta generación que está viviendo ahora, que no va a suceder. Así que prepara tu corazón, prepara tu iglesia, prepárate en el Señor, Maranata, porque Cristo viene pronto. Aleluya, Freddy, por ese mensaje, te amamos, siervo de Dios, amamos a cada uno de tus pueblos, seguimos orando, orando, querido hermano, para esos congresos que queremos hacer, Despertando Naciones. Seguimos orando, porque también estamos pensando con el apóstol Marcelo, hacer uno en Brasil. Seguimos orando, para que Dios nos abra las puertas, para que podamos vernos pronto y conocernos, a muchos que no los conocen. La semana que viene, tenemos una invitada muy linda, que se lleva mucho tiempo entre nosotros, y nunca ha predicado, Sonia, de Argentina, que tiene una misión, que predica, y es una bendición tenerla la semana que viene, aquí en este Zoom, a ella por primera vez. Y después preparemos también para que Elizabeth predique también, Elizabeth Campos. Gente que han estado ahí, y que están apoyando y bendiciendo este Zoom. Así que vamos a terminar con un alabanza, le voy a pedir a Omar que tome la guitarra, y yo le puse un mensaje ahí en el beso, Omar, gracias, siempre es una inspiración, junto también con Noemí y Osmey, que son una inspiración para este Zoom. Daniel, ese ciervazo de Dios, ese es el plazo de Dios que siempre está ahí también, en el nombre de Jesús. Así que, vamos a terminar este tiempo, con esta alabanza, con mi hermano. Sí, diga, sí, diga. Gracias, pastor. Perdón, quería simplemente, quería compartirle a los hermanos, que en esta tarde nos honra con su presencia, una amiga, una consierva, de una ciudad muy cercana, acá a mi ciudad, acá en Paraguay, ella se llama Eva Cano de Stevens, y está con nosotros. Puedes levantar tu manito. Bienvenida, Eva. Bienvenida, Eva. Muy amable. y gracias. Gracias, gracias. Gracias por estar entre nosotros. Ella y su esposo, son dos personas muy usadas por el Señor, en la ciudad del Duque, y estamos preparando a Dios mediante la venida de un, de un apóstol, este, africano, que es amigo de ellos, y vamos a estar compartiendo todo eso más adelante. Pero ella ya está en el Zoom, su marido también se va a adicionar, y vamos caminando, vamos avanzando en el nombre de ellos. Javier Ríos. Amén. ¿Algo, siervo? ¿Algo, siervo? Sí, sí, sí. Ahorita que te vives, creo que Marcin va a dar un aviso. ¿Va a dar un aviso? Ah, sí. Sorry. Sí. Perdón, perdón, ante el pesar de la manzana. ante el pesar de la manzana. El apóstol Marcelo quiere dar un anuncio muy importante. Muy importante. Perdón. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Quería decirle que un testimonio, ¿no? Que estábamos orando durante este Zoom y todos los hermanos, ¿no? Por el tema de la radio, ¿no? Y yo hice un proyecto y envié para cada uno de ustedes, ¿no? Para que oren y colaboren. Y gracias a Dios, gracias a Dios, hoy puedo decir que, aunque faltan todavía muchas cosas, ya tenemos cuatro micrófonos, cuatro cámaras, y ya podemos salir a la radio al vivo. Ya estoy invitando a los pastores de Brasil y a ustedes también para hacer el trabajo. Y también quería comunicarles que el lunes a las tres de la tarde de Brasil, creo que es también la misma hora de Paraguay, Argentina, voy a hacer un Zoom para orar, solo para orar. Nada de predicar, nada, simplemente orar por las naciones, orar por nosotros, para cada uno a veces necesita hablar con algún siervo o algo y necesita que oren por él, que oren por una familia, que oren por alguien. Y nosotros ministramos a otras personas y a veces necesitamos ser ministrados por pastores, apóstoles, por personas de bien, ¿no? Porque hay mucha gente que, está jugando con el Evangelio y todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol, pero yo conozco a ustedes, no tal vez personalmente, pero en el espíritu, ¿no? Yo sé que son personas honorables, personas de fe, hemos recibido milagros en estos zonas, en estos cuatro años. Entonces quería invitarlos, aquellos que puedan a las tres de la tarde, yo voy a enviar al apóstol Dagoberto para que envíe a ustedes el link, para que nos sumemos, para orar, ¿no? Y poner peticiones, peticiones de Paraguay, el pastor de Omar, peticiones de Inglaterra, Reina y así todo, porque yo no conozco todas las necesidades que hay en el mundo, pero ustedes sí, y nos podemos fortalecer y podemos reprender esos espíritus, esos gobernadores que están operando en cada país, ¿no? Así que bueno, quería comentarle eso. Gracias. Gracias, amigo. Venga, estaremos, estaremos ahí el lunes a las tres de la tarde. Estaremos anunciando. A la luz del Señor. Mucho felicidad. a la radio. A la radio. Adelante. Adelante. Siempre mi Señor, habrá una alabanza, con todo mi amor, con acción de gracia, Y en la escasez y en la abundancia Buscaré tu rostro en las madrugadas Yo sé que nací para darte gloria Exaltar tu nombre, compartir Sembrar por el mundo la fe, la esperanza Lo más importante, el amor que sana Donde voy a ir, donde encontraré Esa fiel promesa de vida y poder Solo en tu presencia está mi lugar Solo en tus caminos, mi vino y paz Solo en tu presencia, Señor, yo tengo mi hogar Y esa palmita para el Señor que vive Gloria al Señor A ver Gracias, Señor Siempre, mi Señor, habrá un corazón Que te dé su amor y su adoración Y en cada lugar y en todo tiempo Te daré la gloria y mi gratitud Yo sé que nací para compartir el amor de Dios Y su redención y su redención Y que todo hombre y toda mujer Encuentre en Jesús reconciliación Donde voy a ir, donde encontraré Esa fiel promesa de vida y poder Solo en tu presencia está mi lugar Solo en tus caminos, mi destino y paz Solo en tu presencia, Señor Solo en tu presencia, Señor Yo tengo mi hogar Amén Saludense uno a los otros Gracias Freddy, gracias a todos Gracias Freddy, gracias a todos Saludos a tu esposo Saludos a ti Saludos a ti Gracias para ti Gracias Omar Gracias Omar Todo cada uno Todo cada uno Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Porque cuando tú pasas El mal tiene que salir Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Porque cuando tú pasas milagros han de ocurrir